Alcira Gil nació en Colombia en 1958. Comenzó su carrera como modelo, en su ciudad natal Medellín. Luego viajó a Bogotá, participando en diversas obras teatrales y novelas para la televisión. Desde el año 2003, ha participado en telenovelas de Estados Unidos. Algunas de estas son Prisionera, Tierra de pasiones y El rostro de Analia. Y también ha participado en obras estadounidenses como Baño de damas.